Hay mujeres que no me vengan con la excusa barata, dices, que no me vengan, me ponen a gritar aquí, no, que no me vengan con la excusa barata de que sí, que es por el que recién parió, que es por el hijo, o sea, a ver, puedes conocer mil mujeres paridas como tú dices, mi querido Carlos Menéndez, pero el metabolismo de cada persona es distinto, y así como hay gente que puede parir y que mañana está espectacular, flaquísima, hay gente que le cuesta más. Yo no veo una Brigitte con sobrepeso, no la veo gordísima, entonces no entiendo por qué hacerla sentir mal. O por último, mi querido Carlos, si tú sientes que ella puede dar más en cuestión de peso, sería bonito que la cojas a un lado y le digas, ¿sabes qué, Brigitte? Podrías bajarle el peso un poquito y a lo mejor así te excluye más la competencia o el marido. Se la hacemos fuera de cámara. Exacto, pero hacerlo frente a la cámara, siento que no está bien, pero te lo respeto. Ahora, en lo que sí no estoy de acuerdo para nada contigo, mi querido Carlos Menéndez, es en que le digas que ella se dedica a pelear, discúlpame, pero las peleonas de ese reality ya sabemos quiénes son. Las Tala, la Encaldada, la Niurda. Correcto, entonces si vamos a hablar de eso y el reality, tú me dices que no se trata de eso, Carlito, sí se trata. Gracias. 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 Gracias.